Llegaron las noticias cristianas en Pentecostales Activos TV Estas son las noticias Porque se celebra el Día de las Velitas en Colombia, origen y historia de esta tradicional celebración durante la noche del 7 de diciembre se encenderán millones de velas en el país, en medio de una Tradición que, incluso, se extiende hasta el siguiente de día, la Iglesia Católica conmemora el 8 de diciembre la ceremonia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Una tradición religiosa que, reconoce la concepción sin pecado original de la Madre de Jesucristo La fecha fue instituida como festividad por el Papa Pio IX en el año 1854 Asumiendo que, con el hecho de iluminar la figura de la Virgen en este día, ya se estaba rindiendo el respectivo tributo Previo a este día, las actividades de vigilia involucran momentos de oración, reflexión y preparación espiritual para la festividad Es una ocasión para que los creyentes promuevan su fe y expresen su devoción hacia la figura de la Virgen María Que en Colombia puede ser variada debido a las distintas figuras que representa como La Virgen del Carmen de Chiquinquirá, auxiliadora del Perpetuo Socorro, entre otras Aunque es necesario destacar que, para esta fecha, se le rinde tributo a la Inmaculada Concepción Basándose en la tradición de que está libre de pecado En diversas partes del mundo, las iglesias y comunidades católicas organizan misas especiales, procesiones y otros actos devocionales Para honrar este dogme que sostiene la pureza y gracias Ingeller De María desde su concepción Con esta celebración, se da inicio oficialmente en Colombia a las festividades navideñas Con una tradición que, con el paso de los años, se ha consolidado como una celebración indispensable en sus Celebraciones nacionales El comienzo de la Navidad se convierte en un acontecimiento familiar Donde la unidad y la cercanía con los seres queridos prevalecen sobre cualquier otro aspecto Incluso entre vecinos se marcan aún Más los lazos Es destacable como ciertas regiones del país han emergido como destinos turísticos preferenciales Durante estas fechas, atrayendo a ciudadanos y visitantes a unirse a esta peculiar forma de recibir La temporada decembrina, pues zonas como Boyacá, el Eje Cafetero, Antioquia y la Costa Atlántica Llaman la atención de propios y turistas Convirtiéndose en un negocio bien lucrativo En algunos puntos de la Costa Atlántica, las velitas encienden en la madrugada del 8 de diciembre Luego de que las familias compartan entre sí Mientras tanto, en el Eje Cafetero y Departamentos Cercanos, la celebración o conmemoración se hace en la noche del mencionado día Pues es la fecha originalmente establecida por la Iglesia Católica A tener en cuenta, para el Día de las Velitas En las plazas públicas de algunos pueblos del país Se encienden castillos Que son unas estructuras de gran tamaño colmadas de juegos pirotécnicos Estas Son manipuladas por expertos que brindan finalmente un espectáculo a la población Lo anterior debe ser priorizado Pues una de las principales preocupaciones Es la cantidad de personas quemadas que pueden resultar en esta fecha Opacando así las fiestas navideñas Es una tradición decorar con velas y faroles las casas, patios, balcones y parques Creando un ambiente de unión y festividad Es común que comunidades y barrios Organicen actividades al aire libre Donde vecinos se reúnen para compartir alimentos, música Y disfrutar del espectáculo de luces juntos Ahora miremos lo que dice la Palabra de Dios Éxodo capítulo 20 en el versículos 4 y 5 No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Con esta celebración se está quebrantando este mandamiento y otros más Ya que el único que se merece la alabanza y la adoración es Jesucristo, el único Dios verdadero Y si quieres saber más acerca de la Navidad Busca nuestro video anterior titulado La verdad sobre la Navidad Toda la verdad al descubierto En nuestro canal Pentecostales Activos TV Seguiremos informando más noticias cristianas en Pentecostales Activos TV Deja tu like, suscríbete y comparte Que Dios te bendiga Y recuerda Cristo viene pronto